Estamos ya en contacto con Valeria Aguilar, ella es directora de lucha contra la trata y el tráfico de personas. Con ella vamos a complementar la información que ayer difundíamos en el sentido de la captación de la trata de una persona, de una boliviana, que ha resultado ser víctima inicialmente y luego acusada de narcotráfico en Malasia. Muy lejano el país, muy lejanas las posibilidades de estar cerca de su caso. Seguramente las autoridades ya tienen todos los insumos para la defensa de esta boliviana. A ver, vamos a hablar con Valeria de ese tema. Valeria, buen día. Les saludamos Rubén Attawich y Antonio Dalense. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Ambos, muy buenos días. Gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Les agradezco mucho por la oportunidad que nos están dando para poder explicar un poquito más sobre este caso que, bueno, ahora está teniendo tanta relevancia. El día sábado hemos celebrado el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas. Hay políticas del gobierno, hay políticas del Estado que seguramente hay que relevarlas. Pero en medio de eso apareció este caso de Gabriela, que ha sido víctima de trata y también luego con esa actividad ilícita fue obligada a traficar droga y así ser encontrada en Malasia con dos kilos de droga por los que ahora tiene que estar sometida a un juicio que puede terminar ya sea con cadena perpetua o pena de muerte. ¿Qué se está haciendo en relación a este caso, Valeria? Bueno, comentar que para este caso el gobierno del Estado plurinacional ha hecho bastantes gestiones para poder garantizar que la connacional víctima de trata de personas pueda tener una defensa. Hay que recordar que para el Estado malayo, nuestra víctima, nuestra connacional, se la está tomando solo como si fuera una persona que hubiera transportado sustancias controladas. Sin embargo, no se está todavía valorando su calidad de víctima. ¿Por qué es importante? Perdón, un momentito. Ahora sí. No sé si me está escuchando bien. Sí, sí, la escuchamos, la escuchamos. Adelante. Perfecto. No sé, no sé si... Bueno, perdón, les decía. Lo importante y ahora lo más relevante es que a través de la aprehensión de la señora Julia Calle, Quenta, esto puede coadyuvar o dar nuevos elementos para la defensa de la víctima de trata, ¿no? De nuestra connacional que está en Malasia. Como les decía, ella en este momento se encuentra en un proceso por el tráfico de sustancias controladas. Sin embargo, no se estaba tomando en cuenta, no se está tomando en cuenta todavía el elemento esencial de este caso, que es que ella ha sido coaccionada para poder llevar una maleta con estas sustancias controladas y que por eso o por como consecuencia ella estaba además cometiendo un delito, ¿no? Pero todavía falta, o parte de la estrategia estatal es justamente poder probar, demostrar de que estamos hablando en realidad de una víctima de trata y que se la pueda, en realidad no se la pueda juzgar porque ella estaba bajo una coacción. Valeria, ayer nos quedamos con la duda de si hay plazos fatales. De todas formas, esto se trata de un proceso, un proceso judicial en otro país. ¿Qué saben ustedes? ¿Tienen algún tiempo como para enviar todo este documento de la defensa que están preparando? ¿Hay algún plazo fatal? Bueno, la verdad es que todo se ha ido dando, se ha ido pausando y se ha ido alargando este proceso. En realidad todo esto ha sucedido en 2019. Sin embargo, a través de, como consecuencia de la pandemia y de las restricciones sanitarias que el Estado Malaya y en realidad a nivel mundial se han dictado, se ha determinado ir suspendiendo todas las audiencias. En este caso nos ha favorecido para podernos dar mucho más tiempo para poder tener más elementos. Y en este caso, la detención de la señora Calle Quenta es esencial, ya que ha sucedido reciente, que nos da mucho más espacio para poder remitir la información a su abogado de la defensa y poder argumentar de una manera más sólida esta defensa. Ahora, si bien, digamos, los plazos todavía están pendientes de conocimiento, ¿han hecho alguna representación urgente ya como Estado boliviano en relación a este caso? Sí, de hecho, desde el año pasado se ha estado hablando de manera mucho más seguida, desde que se ha vuelto a la democracia, desde que hemos vuelto como un gobierno ya electo, hemos vuelto a reinstaurar este tipo de mesas de trabajo técnicas a la cabeza de Cancillería para poder coadjuvar y tener una conexión o una relación mucho más fluida con el abogado que ha sido además otorgado gracias a las gestiones de Cancillería. Ahora, está coadjuvando seguramente la familia de Gabriela. ¿Qué información pudo obtener el gobierno respecto de este caso? Bueno, la madre ya vio su declaración respecto a cómo ella habría desaparecido y ciertos datos que han ayudado en realidad para que existan indicios para iniciar la investigación y que no se ha servido de indicios para poder determinar que realmente era un caso de trato de personas. La familia les contó, Valeria, usted sabe cómo fue captada, ella dónde fue, en qué lugar, si fue una entrevista de trabajo, si se contactó con, no sé, gente conocida, algún otro familiar, amigo, ¿qué pistas les dio? ¿Cómo fue que ella cayó, digámoslo así, en esta trampa? Bueno, esos datos con mucho más detalle los maneja directamente el Ministerio Público por ser un caso bastante, bueno, y que todavía no se la tiene a la Conocional repatriada, que es información que todavía no la ha compartido el Ministerio Público. No me atrevería a dar algunos datos por demás. Sin embargo, si la madre, a la hora de hacer su denuncia ante la FELCC, a la División de Trata, sí, ella ya había dado información de que ella tenía, la Conocional estaba en Santa Cruz visitando un familiar y tenía que regresar ya a la ciudad de Cochabamba. Tenía que regresar ya a su lugar de origen y no lo hizo. Y ahí es donde empezó la preocupación de la madre. Se sabe que ella se interesó en una propuesta de trabajo de modelaje y ahí es precisamente donde fue tentada y no encontró más que esta trampa, primero de viajar a Brasil para conocer a sus supuestos empleadores y allí, digamos, hacerse cargo de esa maleta con droga para viajar hacia Europa, hacia el otro lado del Atlántico. Seguramente estos hechos se van a conocer con más detalle más adelante. En el caso de trata y tráfico, en este caso de flagelo, en este flagelo, Valeria, ¿qué políticas se está implementando el gobierno? Sabemos que se pide la modificación de algunas leyes, incluso hay observaciones internacionales, especialmente de Estados Unidos, en relación al trabajo en Bolivia. Bueno, nosotros, como Dirección General de Lucha contra el Atlántico y Tráfico de Personas, hemos coordinado y estamos coordinados con diferentes instancias en las que hemos, además, como ser miembros del Consejo Plurinacional contra el Atlántico y Tráfico de Personas, hemos presentado diferentes propuestas de modificación a la Ley 2 y 3. Como mencionabas, es necesario poder estandarizar nuestros términos de acuerdo a protocolos, sobre todo al protocolo de Palermo, sobre incluir o modificar nuestra tipificación de tráfico de personas al tráfico ilícito de migrantes y lo que es la trata de personas, los mecanismos para poder garantizar de una manera mucho más efectiva de la que tenemos a las víctimas de este delito que es la trata de personas. Además de eso, actualmente hemos realizado diferentes talleres. Nosotros como Ministerio de Gobierno tenemos un plan que se llama Mi Plan Barrio Seguro, en el cual como Viceministerio de Seguridad Ciudadana hemos estado presentes en diferentes municipios a nivel nacional, en lo que hemos aprovechado poder dar en ese acercamiento con los vecinos sobre la temática de trato de personas, y no solo del concepto de trato de personas, sino también de cómo prevenir. Además de eso, nosotros realizamos la capacitación a servidores policiales sobre la temática, que como les decía, no solo es saber la definición, sino de cómo poder abarcar o cómo poder estar en contacto con la víctima y cómo dejar a un lado, a veces esa frialdad cuando hablamos de delitos, porque este es un delito que tiene muchos elementos que necesitamos comprender, que necesitamos poder... Sensibilidad con el problema. Sí, se requiere mucha sensibilidad con el problema, porque es cierto, a la simple denuncia uno está dudando, dice que la víctima seguramente se ha ido con su pareja, o ha viajado, nunca pensamos de que sí ha sido víctima de trata, y así las autoridades también lo entienden. Creo que como en el mismo caso de los feminicidios e infanticidios, hay que conocer con mucha sensibilidad este tipo de problemas. Eso, y ahí sí me gustaría hacer énfasis. Hay algo que creo que me parece importante por la necesidad que tú hablabas de modificar a la ley 263, que es separar un poco a las personas que desaparecen, que no necesariamente son víctimas de trata, y que sí se les tiene que dar una protección a la persona que desaparece, pero creo que deberíamos separar las definiciones o los conceptos para poderlos hacer mucho más tangibles, además a la gente, para crear esa sensibilización a las personas, y dos, también desmitificar un poco el tema de que se fue con su novio y listo, en la mente, es en ese constructo social que la pasó muy bien, fue algo, fue solo una aventurilla que quiso tener y listo. No, porque tenemos el noviazgo como un medio de captación, como una forma de captación, y creo que es muy importante, cuando escuchamos, ah, no, se fue con su novio, creo que no lo deberíamos tomar tanto a la ligera, lo deberíamos tomar un poco más serio, e instar también a las instancias de investigación para que pueda seguir este tipo de investigaciones, por más que seguir su novio, para ver si realmente no era una forma de captación. Valeria, en el tema específico de la prevención, que es algo que nos preocupa acá, ¿cuál es el trabajo específico que están haciendo? Porque decíamos con Rubén ayer que estos avisos, por ejemplo, de trabajos para hacer modelos, para viajar, para ganar mil dólares al día, qué sé yo, son frecuentes en las redes, por ejemplo. Nosotros, hasta donde sabemos, nuestra compañera, que está hoy con tantos problemas en Malasia, precisamente fue captada, creo, de esa forma. ¿Cómo están trabajando ustedes en el campo de la prevención? Porque con esto de las redes sociales, sin duda que el campo de accionar, de la gente que se dedica a la trata y tráfico, se ha abierto más, ¿no es cierto? Está más expedito, tienen más espacio para generar este tipo de captación, si vale el término, de las víctimas. ¿Cómo están trabajando ustedes en este sentido? Bueno, parte de los talleres que damos justamente está en cuando existen o cuando están personas adultas que tienen hijos, de poder dar el mensaje de que tienen que tener una mejor comunicación con sus hijos. ¿Por qué? Porque esto es esencial. Las formas de captación ahora se han agudizado a través de las redes sociales, como lo decías, y no solo son para adolescentes, sino también desde niños en juegos como Free Fire, entre otros. Entonces, cuando el niño no tiene una buena comunicación con los padres, llega a tener una relación mucho más estrecha con este tipo de desconocidos en los que encuentran en las redes como un amigo, un confidente, y ahí es donde empieza el niño o el adolescente a ser mucho más vulnerable para poder escapar de casa, para poder, inclusive los van extorsionando a los niños para que se saquen foto y poder mandar, y con eso poderlos extorsionar. Entonces, creo que es muy importante esto de la prevención, como les decía, nosotros son los mensajes que nosotros siempre damos en los talleres, en las capacitaciones, y en los eventos que nos llegan a invitar para poder dar este mensaje, y estamos además terminando ya una estrategia justamente comunicacional para poder prevenir justamente y hacer énfasis en redes sociales, en plataformas digitales, que nos parece muy importante, esperemos implementarles lo antes posible, y bueno, pues, si hay oportunidad, poder conversar ya sobre este tema cuando la presentemos, y esperar que ustedes también estén en la presentación. Claro que sí, gracias Valeria por tu tiempo, por la explicación que nos haces, y por contarnos un poquito de esta situación de Gabriela, una víctima de trata y ahora acusada de narcotráfico en Malasia. Será hasta otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por la oportunidad, y gracias a todas y todos que nos están, bueno, viendo y escuchando. Que les vaya muy bien. Gracias a Valeria, que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Era Valeria Aguilar, ella es funcionaria de la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas.